Dragonlance, la guerra de los espíritus 1, los caballeros de Neraka, audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El amo del calabozo, 2021 Capítulo 21. El ingenio para viajar en el tiempo La desenfrenada y aterradora escapada huyendo del dragón acabó bajo un cielo azul radiante. El vuelo se prolongó más de lo normal, ya que la tormenta había desviado al grifo de su curso, y la bestia aterrizó en algún punto de las agrestes montañas Carolis para alimentarse con un venado, el retraso contrariaba a Palin, pero todas sus súplicas de apresuar el viaje no fueron atendidas. Después de saciar el apetito, el grifo se echó un sueño mientras el mago paseaba de aquí para allá con impaciencia, si bien no soltó a Tas un solo momento. Cuando cayó la noche, el animal manifestó que no pensaba volar después de haber oscurecido. El grifo y Tasleof durmieron, pero el mago estuvo sentado, echando chispas y esperando que saliese el sol. Reanudaron el viaje al día siguiente. A media mañana, el grifo depositó a Palin y a Tasleof en un campo vacío que se encontraba a corta distancia de lo que antaño fuera la escuela de hechicería. Los muros de piedra del edificio seguían en pie, pero estaban ennegrecidos y desmoronándose, en tanto que el techo semejaba a un esqueleto de vigas calcinadas y la torre que en otro tiempo había sido un símbolo de esperanza para el mundo. Todo esperanza de que la magia había regresado había quedado reducida a un montón de escombros, demolida por la explosión que había arrancado su corazón. Hubo un tiempo en que Palin planeó reconstruir la escuela, aunque solo fuese en señal de desafío a Beril, pero cuando empezó a fallarle la magia, a sentir que se le escapaba como agua entre los dedos, Descartes, descartó la idea por considerarlo una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Sería mejor que empleara sus energías en buscar artefactos de la cuarta era, objetos que todavía conservasen la magia en su interior y que pudieran utilizarlos aquellos que supiesen cómo hacerlo. ¿Qué es ese sitio? Preguntó Tasleof mientras bajaba de la grupa del grifo. Contempló con interés los muros destruidos y los vacíos vanos de las ventanas. ¿Qué le ocurrió? Nada, olvida lo repuso Palin, que no deseaba entrar en largas explicaciones relativas a la muerte de un sueño. Vamos, no tenemos tiempo que ver. Mira. Gritó Tasleof, señalando. Hay alguien caminando por allí. Voy a mirar. Salió disparado, con la chillona camisa ondeando tras de sí y el copete brincando, la viva imagen de puro gozo. Vuelve. Empezó el mago y entonces comprendió que sería gastar saliva inútilmente. Tas tenía razón. Había alguien merodeando por las ruinas de la escuela y Palin se preguntó quién sería. Los residentes de Solace tenían el paraje por un lugar embrujado y no se acercaban a él en ninguna circunstancia. La persona vestía túnica, Palin captó un atisbo de tela carmesí debajo de la capa beige con ribetes dorados. Podía tratarse, naturalmente, de un antiguo alumno que hubiese regresado para mirar con nostalgia el derruido centro de aprendizaje, pero Palin lo dudaba. A juzgar por su garboso caminar y las ricas ropas, comprendió que era llena. La señora llena de Palantas había sido una poderosa hechicera túnica roja en los tiempos precedentes a la guerra de caos. Mujer de extraordinaria belleza, se decía que había sido la amante de Dalamar el Oscuro, pupilo de Raistlin Majere y antaño señor de la torre de la alta hechicería de Palantas. Llena se ganaba la vida dirigiendo una tienda de productos para magos en Palantas. Su establecimiento había funcionado moderadamente bien durante la Cuarta Era, cuando la magia era un don concedido a la gente por los tres dioses, Solinari, Lunitari y Nuitari. Vendía el habitual surtido de ingredientes mágicos, guano de murciélago, alas de mariposas, azufre, pétalos de rosa, tanto enteros como pulverizados, huevos de araña, etc. Tenía una buena provisión de pociones y se sabía que poseía la mejor colección de pergaminos y libros de conjuros que sólo superaba la torre de Guayret. Todo ello asequible por un precio, pero principalmente se la conocía por su colección de artefactos mágicos, anillos, brazaletes, ragas, espadas, colantes, fetiches y amuletos. Tales eran los objetos exhibidos en estanterías y expositores. Tenía otros más potentes, peligrosos y poderosos que mantenía guardados para enseñarlos únicamente a clientes serios y siempre con cita concertada de antemano. Cuando estalló la guerra de caos, Jenna se había unido a Dalamari, un túnica blanca en una peligrosa misión para ayudar a derrotar al destructivo padre de todo y de nada, creador de los dioses. La hechicera jamás contó lo que aconteció en aquel terrible viaje. Lo único que Palin sabía era que, mientras regresaban, Dalamar fue herido gravemente y estuvo a las puertas de la muerte durante muchas semanas en su torre. Jenna no se había apartado de su lado y lo había cuidado hasta el día en que salió de la oscura mole para no volver nunca más a ella, ya que aquella noche la torre de la alta hechicería de Palantas quedó destruida por una explosión mágica. Nadie volvió a ver a Dalamar. Cuando ya habían pasado muchos años sin que el hechicero diese señales de vida, el conclave lo declaró oficialmente muerto. La señora Jenna abrió de nuevo su tienda de productos mágicos y se encontró con que estaba sentada sobre un tesoro oculto. Con la magia de los dioses desaparecida, los desesperados hechiceros buscaron denodadamente cualquier medio de conservar sus poderes, y descubrieron que los objetos mágicos creados en la Cuarta Era retenían su poder. El único inconveniente era que en ocasiones dicho poder se tornaba imprevisible, y no actuaba como se suponía que debía hacer. Una espada mágica, en tiempos un artefacto del bien, de repente empezaba a matar a quienes supuestamente debía proteger. Un anillo de invisibilidad le fallaba a su dueño en un momento crítico, con el resultado de que el perjudicado daba con sus huesos en una mazmorra de sanción durante cinco años. Algunos decían que tal inestabilidad se debía a que los dioses ya no tenían influencia sobre los objetos, mientras que otros afirmaban que no tenían nada que ver con las deidades. En resumen, que los artefactos eran objetos difíciles de manejar. Los compradores, sin embargo, estaban más que dispuestos a correr el riesgo, y la demanda de artefactos de la Cuarta Era subió más que las tortitas cocinadas en un ingenio mecánico a vapor inventado por los gnomos para tal menester. De hecho, más que hacer subir la masa, lo que hacía era lanzarlas al aire, los precios de la señora llena subieron en consonancia con la demanda. Así, a sus sesenta y tantos años, era una de las mujeres más ricas de Anzalón. Todavía hermosa, aunque su belleza había madurado, había mantenido la influencia y el poder incluso bajo el dominio de los caballeros de Neraka, cuyos comandantes la encontraban encantadora, fascinante, misteriosa y complaciente. Jenna no hacía caso a quienes la tildaban de colaboradora, estaba sobradamente acostumbrada a bailar el agua a los extremos en contra del centro y viceversa, y sabía cómo engatusar al centro y a los extremos para que pensaran que cada cual estaba sacando la mejor tajada del asunto. La señora llena era también una reconocida experta en artefactos mágicos de la cuarta era. Palin no pudo ir a reunirse con ella de inmediato, ya que el grifo protestaba de nuevo por estar hambriento. De hecho, miraba al Kender con ansia, obviamente considerando a Taz un buen bocado para abrir boca. El mago le prometió que le mandaría una pierna de venado y aquello contentó al grifo, que empezó a adusarse las plumas, complacido de haber llegado a su punto de destino. Palin fue en pos del Kender, que se abría camino alegremente entre los escombros, daba la vuelta a piedras para ver que había debajo y lanzaba exclamaciones de jubilo ante cada hallazgo. Jenna había estado paseando por el recinto de la escuela destruida. Despierta su curiosidad por lo que el Kender había descubierto, se acercó para mirar. Taz alzó la cabeza, contempló largamente a la hechicera y luego, con un grito de alegría, se incorporó de un salto y corrió hacia ella con los brazos abiertos. Jenna extendió rápidamente los suyos ante sí, con las palmas de las manos hacia afuera. Surgió un destello de uno de los varios anillos que llevaba y Taz salió despedido hacia atrás, como si hubiese rebotado contra un muro de ladrillos. Mantén las distancias, Kender advirtió ella en tono sosegado. Pero, Jenna, gritó Taz mientras se frotaba la dolorida nariz y observaba el anillo con interés. ¿No me reconoces? Soy Tazlyov. Tazlyov Urfot. Nos conocimos en palantas durante la guerra de... Caos, hace solo unos pocos días para mí, pero supongo que para ti han sido años y años porque ahora eres mucho más mayor. Mucho repitió con énfasis. Fui a tu tienda de artículos mágicos y... Taz siguió parloteando. Jenna mantuvo las manos extendidas hacia adelante. Miraba al Kender con aire divertido, como si fuera una agradable distracción. Obviamente no creía una sola palabra de lo que Taz decía. Al oír pasos Jenna volvió la cabeza rápidamente. Palin. Sonrió al verlo. Jenna. El mago inclinó la cabeza con respeto. Me complace que hayas podido venir. Querido, si lo que me diste a entender es cierto, no me lo habría perdido ni por todos los tesoros de estar. Disculpa que no te dé la mano, pero estoy manteniendo a raya a este Kender. ¿Qué tal tu viaje? Largo. Puso los ojos en blanco. Mi anillo teletransportador señaló un aro de plata con una enorme amatista engastada que lucía en el dedo pulgar. Solía llevarme de un extremo del continente al otro en un suspiro. Ahora tardo dos días en viajar desde Palantas a Solace. ¿Y qué haces aquí, en la escuela? Preguntó Palin al tiempo que miraba en derredor. Si buscas objetos mágicos, no te molestes. Salvamos todo cuanto pudimos. No, solo daba un paseo. Pasé por tu casa, añadió, con una mirada maliciosa. Tu esposa estaba allí y no le complació mucho verme. Ya que el recibimiento era un tanto frío, decidí dar una vuelta bajo el cálido sol. También ella miró alrededor y sacudió la cabeza con tristeza. No había venido aquí desde la destrucción. Hicieron un trabajo concienzudo. ¿No vas a reconstruirla? ¿Para qué? Palin se encogió de hombros. Su tono sonaba amargo. ¿De qué sirve una escuela de hechicería si ya no hay magia? Taz dijo de repente, usa esta en casa. ¿Por qué no vas y le das una sorpresa? Se volvió y señaló un caserón que se entreveía tras los árboles que lo rodeaban. Nuestra casa está allí. Lo sé. Contestó muy excitado el kender. Estuve en ella la primera vez que asistí al funeral de Caramón. ¿Sigue usa pintando cuadros preciosos como antes? ¿Por qué no se lo preguntas directamente a ella? Instó, irritado, el mago. Taz miró las ruinas, con aire indeciso. Usa se sentiría muy dolida si no vas a verla, agregó Palin. Sí, tienes razón desidiotas. Por nada en el mundo le haría algo que le doliese. Somos grandes amigos. Además, siempre puedo volver después. Adiós, Jenna. Iba a tenderle la mano, pero lo pensó mejor. Y gracias por lanzarme un conjuro. Hacía mucho que no me pasaba. Disfruté realmente con ello. Extraño hombrecillo comentó la hechicera, que seguía con la mirada a Taz. El kender bajaba la ladera de la colina a todo correr. Se parece mucho y se expresa como el kender que conocía como Taz Leofdurrfot. Cualquiera diría que es él. Lo es afirmó Palin. Oh, vamos. Jenna volvió la vista hacia él y lo observó con mayor detenimiento. Por todos los dioses, creo que hablas en serio. Taz Leofdurrfot murió. Lo sé. La interrumpió impacientemente el mago. Hace casi cuarenta años. Lo siento, Jenna. Suspiro. Ha sido una noche muy larga. Beril descubrió lo del artefacto y los caballeros de Neraka nos tendieron una emboscada. El kender y yo escapamos con vida por poco, y el solámico que me trajo a Taz no logró huir. Después, ya en el aire, nos atacó uno de los verdes de Beril, y solo pudimos esquivarlo internándonos en una tormenta. Deberías dormir un poco, aconsejó Jenna, que lo miraba con preocupación. Me es imposible. Palin se frotó los ojos enrojecidos e irritados. Mi mente es un tordellino de ideas que no me deja descansar. Tenemos que hablar. Añadió con un timbre de frenética desesperación. Para eso he venido, amigo mío. Pero al menos deberías comer algo. Vayamos a tu casa y bebamos un vaso de vino. Saluda a tu mujer, que también acaba de regresar de lo que, deduzco, ha sido un viaje terrible. Palin se tranquilizó y sonrió débilmente a la hechicera. Sí, tienes razón, como siempre. Es solo que, enmudeció, pensando qué decir y cómo decirlo. Ese es el verdadero Taslov, Jenna. No me cabe la menor duda. Y ha contemplado un futuro que no es el nuestro. Un futuro en el que los grandes dragones no existen. Un futuro donde el mundo está en paz. Ha traído consigo el ingenio que utilizó para viajar a ese futuro. Jenna lo miró escrutadora y largamente. Al ver que su expresión era absolutamente seria, sus ojos se oscurecieron y se estrecharon con interés. Sí, dijo por último. Tenemos que hablar. Lo cogió por el graso y... Ambos echaron a andar. Cuéntamelo todo, Palin. La casa de los Majere era una construcción grande que había pertenecido a Maese Theobald, el hombre que instruyó en la magia Raistlin Majere. Karamon había comprado la casa tras la muerte del maestro, en recuerdo de su hermano, y se la había regalado a Palin y a Usa cuando se casaron. En ella habían nacido y crecido sus hijos, hasta que partieron en busca de aventuras. Palin había transformado el aula donde antaño el joven Raistlin dedicó horas y horas a sus lecciones en un estudio para su esposa, una retratista que gozaba de cierto renombre en Solamnia y Abanacinia. Él siguió utilizando el viejo laboratorio del maestro para sus estudios. Taslyov había sido sincero al decir que recordaba la casa de su visita en el primer funeral de Karamon. La recordaba y no había cambiado en absoluto. Pero Palin, sí. Supongo que tener los dedos aplastados y deformados hace que se tenga una visión distorsionada de la vida le decía Tasausa. Los dos se encontraban en la cocina, sentados, y el Kender daba buena cuenta de un gran cuenco de gachas de avena. Esa debe de ser la razón, porque en el primer funeral de Karamon, los dedos de Palin estaban bien y también lo estaba él. Se mostraba feliz y contento. Bueno, contento tal vez no, porque Karamon acababa de fallecer y nadie podía sentirse realmente contento. Pero en el fondo Palin era feliz. Así que cuando superara la tristeza, yo sabía que volvería a estar contento. Pero ahora es terriblemente desdichado, tanto que ni siquiera puede sentirse triste. Su, supongo que sí, Musitousa. La cocina era una estancia amplia, con el techo alto, rematado con vigas, y un enorme hogar ennegrecido por los largos años de uso. Una olla grande colgaba de una cadena negra en el centro de la chimenea. Usa se había sentado en frente de Taz, al otro lado de una gran mesa de madera maciza que se utilizaba para cortar la cabeza a los pollos y cosas por el estilo. O eso era lo que Taz imaginaba. En ese momento estaba limpísima, sin cabezas de pollo desperdigadas en el tablero. Claro que solo era media mañana y faltaba mucho para la hora de la comida. Usa lo miraba de hito en hito, como todos los demás, como si le hubiesen crecido dos cabezas o tal vez como si no tuviese ninguna. Como los pollos. No había dejado de observarlo así desde su llegada, cuando había abierto de golpe la puerta principal, acordándose de llamar después de haberlo hecho, y había gritado, Usa, soy yo, Taz. El gigante todavía no me ha aplastado de un pisotón. Usa Majere había sido una preciosa jovencita. La edad ha realzado su hermosura, aunque pensó Taz no es exactamente la misma belleza que tenía cuando vine para el funeral de Caramo la primera vez. Su cabello tenía el mismo matiz plateado, sus ojos eran del mismo color dorado, pero a este le faltaba calidez, y el plateado adolecía de lustre. Parecía cansada, apagada. Y también es desdichada, comprendió de repente Taz. Debe de ser contagioso, como el sarampión. Oh, ahí llega Palin. Dijo Usa al oír abrir y cerrarse la puerta principal. Parecía aliviada. Y llena farfulló Taz, que tenía llena la boca. Sí. Llena repitió la mujer con tono frío. Quédate aquí si quieres, eh. Taz. Termina las gachas de avena. Hay más en la olla. Ella se levantó y salió de la cocina, cerrando la puerta tras de sí. Taz se comió las gachas mientras escuchaba a escondidas, con interés, la conversación que se sostenía en el vestíbulo. Por lo general, no habría escuchado a escondidas la conversación de otras personas ya que era de mala educación hacer algo así, pero puesto que hablaban de él sin que estuviese presente, cosa que tampoco era muy cortés, se sintió justificado. Además, a Taz empezaba a gustarle poco Palin. Esto hacía que se sintiese mal, pero no podía evitarlo. Había pasado bastante tiempo con el mago en casa de la urana, contándole una y otra vez todo cuanto recordaba sobre el primer funeral de Caramón. Había añadido los consabidos adornos y aderezos, por supuesto, sin los cuales ningún relato Gender se consideraba completo. Por desgracia, en lugar de entretener a Palin, esos adornos que cambiaban de un relato a otro parecieron irritarlo al máximo. Palin lo había mirado de un modo. No como si le hubiesen crecido dos cabezas, sino más bien como si se planteara arrancarle de cuajo la única que tenía para abrirla y ver qué había dentro. Ni siquiera Ryslin me miraba así se dijo para sus adentros mientras rebañaba el cuenco con el dedo. Él me miraba a veces como si quisiera matarme, pero nunca como si deseara volverme del revés antes. Afirma que Estasleof llegó la voz de Usa a través de la puerta. Estasleof, querida contestó Palin. Creo que conoces a la señora llena, ¿verdad, Usa? Pasará unos días con nosotros. ¿Querrás preparar la habitación de invitados? Hubo un silencio que sonó como si hubiese pasado por un tamiz y luego la voz de Usa, fría como las gachas a esas alturas, dijo. Palin, ¿podemos hablar en la cocina? Estasleof suspiró y, pensando que debía hacer como si no hubiese oído nada, empezó a canturrear entre dientes y a revolver en la alacena, buscando algo más que comer. Por suerte, mi Palin y Usa le prestaron la menor atención, excepto que el mago le espetó que dejara de meter tanto ruido. ¿Qué hace ella aquí? Demandó Usa, puesta en jarras. Tenemos que hablar de cosas importantes, respondió, evasivo. Me lo prometiste, Palin. El viaje a Qualinesti sería el último. ¿Sabes lo peligrosa que se ha vuelto esa búsqueda de artefactos? Sí, querida, lo se la interrumpió el mago con tono frío. Y por ello creo que sería mejor que te marcharas de Solace. Marcharme. Exclamó, atónita, Usa. Acabo de regresar a casa después de tres meses de ausencia. Tu hermana y yo estuvimos virtualmente prisioneras en Haven. ¿Lo sabías? Sí, me, lo sabías. ¿Y no has dicho nada? ¿No estabas preocupado? ¿No has preguntado cómo escapamos? Querida, no he tenido tiempo de... Ni siquiera pudimos asistir al funeral de tu padre. Prosiguió Usa. Se nos permitió partir solo porque accedí a pintar el retrato de la esposa del magistrado. Esa mujer tiene una cara que resultaría fea hasta en un augoblín. ¿Y ahora quieres que me marche otra vez? Es por tu propia seguridad. ¿Y qué pasa con tu seguridad? Demandó ella. Sé cuidar de mí mismo. ¿De verdad, Palin? De repente la voz de Usa se tornó suave. La mujer alargó la mano e intentó cogerla de su esposo. Si repuso él secamente y apartó las manos tuyidas, que metió bajo las mangas de la túnica. Taslov, extremadamente incómodo, habría querido poder meterse en la despensa y cerrar la puerta. Por desgracia, no había espacio, ni siquiera después de haber vaciado un hueco metiendo varios objetos de aspecto interesante en sus bolsillos. De acuerdo. Si es eso lo que quieres, no te tocaré, pero creo que al menos me debes una explicación. Usa se cruzó de brazos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué mandaste a este kender diciendo que estás? ¿Qué te propones? Tenemos a la señora llena esperando ahí fuera. Estoy segura de que no le importa. Soy tu esposa, por si lo has olvidado. Usa se apartó el plateado cabello con un gesto de la cabeza. No me sorprendería que fuese así. Ya no nos vemos nunca. No empieces otra vez con eso. Gritó el mago, furioso, y se giró hacia la puerta. Palin. Alargó la mano hacia él de manera instintiva. Te amo. Quiero ayudarte. No puedes. Gritó, volviéndose hacia ella. Nadie puede. Alzó las manos y las puso a la luz. Los dedos anquilosados se torcían hacia adentro como las garras de un ave. Nadie puede. Se repitió. De nuevo se hizo un silencio. La recordó aquella vez que estuvo prisionero en el abismo. Se había sentido muy solo, abatido y desdichado. Curiosamente, ahora se sentía igual a pesar de estar sentado en la cocina de sus amigos. Su desánimo era tal que ni siquiera dirigió un segundo vistazo a la cerradura del armario. Lo siento, Usa dijo fríamente el mago. Tienes razón. Mereces una explicación. Este Kender es Tasslyov. La mujer sacudió la cabeza. ¿Recuerdas oír a mi padre contar la historia sobre cómo Tass y él viajaron hacia atrás en el tiempo? Prosiguió Palin. Sí contestó Usa con voz tensa. Lo hicieron merced a un artefacto mágico. Tasslyov ha utilizado el mismo objeto para saltar al futuro para poder hablar en el funeral de mi padre. Ya estuvo aquí en otra ocasión, pero se pasó en los cálculos. Llegó tarde, cuando el funeral había terminado, así que regresó una segunda vez. En esta ocasión, lo hizo a tiempo, solo que todo era distinto. En el otro futuro vio una vida de esperanza y felicidad, los dioses no habían desaparecido, yo era el jefe de los túnicas blancas, los reinos elfos estaban unificados. ¿Y tú te lo crees? Inquirió Usa, atónita. Sí manifestó tozudamente él. Le creo porque he visto el ingenio, Usa. Lo he tenido en mis manos. He sentido su poder. Por eso la señora llena ha venido. Necesito su consejo. Y también es por eso por lo que no es seguro para ti permanecer en Solace. El dragón sabe que, tengo el artefacto. No estoy seguro de cómo lo ha descubierto, pero me temo que alguien del servicio de la urana es un traidor. En tal caso, Deril podría estar ya enterada de que he traído el objeto a Solace, y enviará a los suyos para intentar. Vas a utilizarlo. Exclamó con espanto. Su esposo no contestó. Te conozco, Palin Majere. Planeas usar personalmente el ingenio. Te propones viajar hacia atrás en el tiempo y, y, quién sabe qué más. Sólo me lo he planteado repuso, desazonado. Todavía no lo he decidido. Por eso necesito hablar con la señora llena. De modo que piensas hablar con ella pero no conmigo, tu esposa. Iba a decírtelo. A decírmelo. No a pedir mi opinión. ¿No pensabas preguntarme lo que opinaba de esta locura? No respondió a sus propias preguntas. Te propones hacerlo tanto si quiero como si no. Sin importar lo peligroso que pueda ser. Sin importarte que podrías morir. Usa dijo el mago al cabo de un momento. Es muy importante. La magia. Si pudiese. Sacudió la cabeza. Incapaz de explicarse. Y la frase quedó en el aire. La magia ha muerto. Palin gritó su esposa con la voz ahogada por las lágrimas. Y en buena hora. ¿Qué hizo por ti? Nada. Salvo destruirte y destrozar nuestro matrimonio. Palin alargó la mano. Pero esta vez fue ella quien se apartó. Me voy a la posada dijo Usa sin mirarlo. Si. Si quieres que vuelva a casa házmelo saber. Le dio la espalda y se dirigió hacia Taz. A quien contempló larga e intensamente. ¿Eres realmente Taz, verdad? Dijo. Sobrecogida. Si, Usa respondió el kender, sintiéndose muy desdichado. Pero ahora mismo desearía no serlo. La mujer se inclinó y lo besó en la frente. Taz distinguió el brillo de las lágrimas contenidas en sus ojos dorados. Adiós, Taz. Fue estupendo volver a verte. Lo siento, Usa gimió. No era mi intención liar las cosas así. Solo vine para hablar en el funeral de Caramón. No es culpa tuya, Taz. Las cosas ya iban mal antes de que aparecieses tú. Usa salió de la cocina, pasando ante Palin sin dirigirle una mirada. El mago seguía plantado en el mismo sitio, mirando al vacío, con la expresión sombría y el semblante pálido. Taz oyó a Usa decirle algo a... Llena que no alcanzó a entender, y oyó contestar a Llena, pero tampoco entendió qué decía. Usa se marchó de la casa. La puerta principal se cerró con un fuerte golpe. Todo quedó en silencio, salvo por los pasos del ir y venir impaciente de la hechicera. Palin continuó inmóvil. Toma, Palin ofreció Taz mientras le tendía el artilugio. Puedes quedártelo. El mago lo miró, perplejo. Vamos dijo el Kender, adelantando el objeto hacia él. Si quieres utilizarlo, como Usa ha dicho, te dejaré. Sobre todo si puedes regresar y hacer que las cosas sean como se supone que deberían ser. ¿Es eso lo que estás pensando, verdad? Toma insistió, y sacudió el ingenio de manera que las joyas entellearon. Cógelo. Instó Llena. Taz se sobresaltó. Había estado tan pendiente de Palin que no había oído entrar a la hechicera en la cocina. La mujer se encontraba en el umbral, con la puerta entreabierta. Cógelo. Repitió en tono urgente. Palin, te preocupaba cómo superar las directrices inherentes al uso del ingenio. El conjuro que lo hace regresar siempre a la persona que lo utiliza. Esos condicionantes protegen al propietario en el caso de que el artilugio se pierda o sea robado, pero si se entrega voluntariamente, quizás eso rompa tales directrices. No sé nada de meretrices, dijo Taz, pero sí sé que te dejaré usar el ingenio si quieres. Palin inclinó la cabeza y el cabello canoso le cayó hacia adelante y le cubrió la cara, pero no antes de que Taz advirtiera el dolor que lo crispaba y le daba un aspecto que lo convertía en un semblante irreconocible para él. Palin alargó la mano y hació el objeto, sus dedos deformes se ciñeron amorosamente sobre él. Taz se desprendió del artefacto con una sensación muy parecida al alivio. Cada vez que lo tenía en su poder, oía la voz de Fisban recordándole en tono irritado que no debería andar por ahí de aventuras, sino que tenía que regresar a su propio tiempo. Y aunque la aventura actual dejaba mucho que desear por lo de estar bajo una maldición y haber visto llorar a Usa y descubrir que Palin ya no le caía bien el gender empezaba a pensar que incluso una aventura mala probablemente era mejor que acabar despachurrado por el pie de un gigante. Puedo decirte cómo funciona se ofreció. Palin dejó el objeto sobre la mesa de la cocina, se sentó y lo miró deito enito, sin pronunciar palabra. Hay un verso que lo acompaña y unas cosas que hay que hacer le agregó el gender, pero son fáciles de asimilar. Fisban dijo que tenía que aprenderlo de memoria para así ser capaz de recitarlo de corrido incluso haciendo el pino, y si yo pude estoy convencido de que tú también podrás. Palin solo lo escuchaba a medias, alzó la vista hacia llena. ¿Qué opinas? Es el ingenio para viajar en el tiempo afirmó la mujer. Lo vi en la torre de la alta hechicería, cuando tu padre se lo entregó a Dalamar para que lo guardara a buen recaudo. Él lo estudió, naturalmente. Creo que tenía algunas notas de tu tío relativas al objeto. Nunca lo usó, que yo sepa, pero sabía más cosas de él que ningún otro ser vivo. Yo ignoraba que el ingenio hubiese desaparecido, pero, según recuerdo, Tasleof estuvo en la torre justo antes de la guerra de caos. Debió de cogerlo entonces. Yo no lo cogí. Protestó el gender, ofendido. Fisban me lo dio. ¿Me dijo qué? Chitón, Tas. Palin se inclinó sobre la mesa y bajó el tono de voz. Supongo que no hay modo de que puedas ponerte en contacto con Dalamar. No practico la necromancia, replicó fríamente Jenna. Oh, vamos, tú no crees que haya muerto. Palin estrechó los ojos. ¿O sí? Jenna se recostó en la silla. Tal vez no lo creo, pero es posible que sea así. No he sabido nada de él desde hace más de treinta años. Ignoro dónde puede haber ido. Palin parecía dubitativo, como si no acabase de creerle. Jenna puso las manos sobre el tablero de la mesa, con los enjollados dedos bien extendidos. Escúchame, Palin. No lo conoces. Nadie lo conoce como yo. No lo viste al final, cuando regresó de la guerra de caos. Yo sí. Estuve con él, día y noche. Lo cuidé hasta que se curó, al menos de sus heridas, ya que no su espíritu. Volvió a reclinarse en la silla. Su expresión era sombría, se muda. Lamento si te he ofendido. Se disculpó Palin. No sabía. Nunca me lo contaste. No es algo de lo que me guste hablar. Repuso, lacónica. Sabes que Dalamar resultó gravemente herido durante la batalla contra caos. Lo llevé de vuelta a la torre y durante semanas estuvo con un pie en el mundo de los muertos y con el otro en el de los vivos. Dejé mi casa y mi negocio para trasladarme a la torre y cuidar de él. Sobrevivió, pero la pérdida de los dioses, de la magia divina, fue un golpe terrible del que nunca acabó de recobrarse. Cambió, Palin. ¿Recuerdas cómo solía ser? No lo conocía muy bien. Supervisó mi prueba en la torre, la prueba durante la que mi tío Ryslin lo pilló por sorpresa, convirtiendo en realidad lo que Dalamar había dispuesto como una ilusión. Jamás olvidaré la expresión de su cara cuando vio que me había sido entregado el bastón de mi tío. Palin suspiró profundamente, con pesar. Los recuerdos eran dulces pero, al mismo tiempo, dolorosos. Lo único que recuerdo de Dalamar es que me pareció mordaz y sarcástico, egocéntrico y arrogante. Sé que mi padre tenía de él mejor opinión. Decía que Dalamar era un hombre muy complicado cuya lealtad estaba más con la magia que con la reina oscura. Por lo poco que lo conocí, considero cierta tal afirmación. Era excitable e intervino Tass. Se ponía muy nervioso cuando me veía que tocaba algo suyo. Siempre tenía los nervios de punta. Sí, era todo eso, pero también podía ser encantador, tierno, sensato. Jenna sonrió y soltó un suspiro. Lo amaba, Palin. Todavía lo amó, supongo. Nunca he encontrado un hombre que lo iguale. Guardó silencio un momento y después se encogió de hombros. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué pasó entre vosotros dos? Inquirió Palin. Después de su enfermedad se encerró en sí mismo. Se volvió osco y callado, taciturno y huraño. Jamás he sido una persona paciente, admitió. No soportaba su autocompasión y se lo dije. Discutimos y me marché. Y esa fue la última vez que lo vi. Entiendo cómo se sentía, comentó el mago. Se lo perdido que me sentí yo cuando comprendí que los dioses se habían ido. Dalamar había practicado el arte arcano mucho más tiempo que yo. Había sacrificado mucho por la magia. Debió de ser un golpe demoledor para él. Lo fue para todos nosotros, respetó, cortante, la mujer, pero le hicimos frente. Tú seguiste adelante, como yo. Dalamar fue incapaz. Su agitación y su rabia llegaron a un punto que pensé que la frustración lo llevaría a donde las heridas no habían podido. Sinceramente creí que moriría, no comía ni dormía, se pasaba horas encerrado en el laboratorio buscando desesperadamente lo que había perdido. Una vez, en una de las contadas ocasiones que habló conmigo, me dijo que, tenía la clave para lograrlo, que le había llegado durante su enfermedad, que era la llave y que ya solo le faltaba hallar la puerta. Creo añadió en tono seco, que la encontró. Así que no crees que se destruyera a sí mismo cuando demolió la torre, comentó Palin. Que la torre no existe ya. Taz no salía de su asombro. La gran torre de la alta hechicería de Palantas. ¿Qué pasó? Ni siquiera tengo la convicción de que la hiciese saltar en pedazos, dijo Yena, que continuó la conversación como si el Kender no se encontrase presente. Oh, sé lo que la gente comenta, que la destruyó por miedo a que el dragón que Yendros la tomara y utilizara su magia. Vi el montón de escombros que quedó. La gente encontró todo tipo de artefactos mágicos entre las ruinas. Compré muchos de ellos y los vendí más adelante, multiplicando por 5 el precio que había pagado. Pero sé algo que jamás le he contado a nadie, los artefactos mágicos verdaderamente valiosos jamás se hallaron. Ni rastro de ellos. Los pergaminos, los libros de hechizos que pertenecieron a Raistlin y a Fistandantilus y luego al propio Dalamar, también desaparecieron. La gente pensó que se habían destruido en la explosión. En tal caso añadió con fina ironía, la explosión fue muy selectiva, ya que sólo acabó con lo que era valioso e importante y dejó indemnes las vagatelas. Dirigió una mirada calculadora a Palin. Dime, amigo mío, ¿llevarías este artilugio a Dalamar si estuviese en tus manos hacerlo? Ahora que lo pienso, probablemente no contestó el mago, que rebulló en su asiento con nerviosismo. Si supiese que lo tengo, el artefacto no permanecería en mi posesión mucho tiempo. ¿De verdad te propones utilizarlo? No lo sé. Palin se mostró evasivo. ¿A ti qué te parece? ¿Sería peligroso? Sí, mucho. Pero el Gender lo usó. Si crees lo que cuenta, lo utilizó en su propio tiempo o argumentó la hechicera. Y era en la época de los dioses. El artefacto se encuentra ahora en el tiempo actual. Sabes tan bien como yo que la magia de los objetos de la cuarta era es inestable por naturaleza. Algunos actúan de modo perfectamente predecible y otros de un modo aberrante. Así que no lo sabré hasta que lo intenté, adujo Palin. ¿Qué supones que podría suceder? ¿Quién sabe? Jenna alzó las manos y los anillos de los dedos centellearon. Solo el viaje podría matarte. Existe el riesgo de que te quedes estancado en el pasado, sin posibilidad de regresar. Tal vez, de manera accidental, hagas algo que cambie el pasado y, como resultado, borres el presente. Podrías hacer estallar esta casa y todo cuanto haya en un radio de 30 kilómetros. Yo no correría el riesgo. No basándome en lo que cuenta un Kender. Y, sin embargo, me gustaría volver a un tiempo anterior a la guerra de caos. Solo como espectador. Quizá viera el momento en que el destino se salió del curso que debería haber seguido. Así sabríamos cómo desviarlo de nuevo hacia la dirección correcta. Hablas del tiempo como si fuese un caballo que tira del carro comentó con sorna llena. Que tú sepas, este Kender se ha inventado esa absurda historia de un futuro en el que los dioses jamás nos abandonaron. Después de todo, es un Kender. Pero no es un Kender corriente. Mi padre le creyó, y él sabía un poco sobre viajar en el tiempo. Tu padre también dijo que había que llevar al Kender y al ingenio Adalamar le recordó la hechicera. Opino que debemos descubrir la verdad por nosotros mismos, argulló Palin, señudo. Creo que merece la pena correr el riesgo. Considéralo desde este punto de vista, llena. Si existe otro futuro, un futuro mejor para nuestro mundo. Un futuro en el que los dioses no se han marchado. Ningún precio sería demasiado caro con tal de conseguirlo. Incluso tu vida, mi vida. El tono del mago sonó amargo. ¿Qué valor tiene para mí ahora? Mi esposa está en lo cierto. La antigua magia ha desaparecido y la nueva está disipándose. No soy nada sin magia. Yo no creo que la nueva magia se esté acabando manifestó con seriedad la mujer. Y tampoco creo a quienes afirman que la estamos agotando. ¿Acaso agotamos el agua? ¿Agotamos el aire? La magia es parte del mundo. No podemos consumirla. Entonces, ¿qué le ocurre? Demando, impaciente, Palin. ¿Por qué fallan nuestros conjuros? Porque hasta el hechizo más sencillo requiere tanta energía que te obliga a descansar una semana después de ejecutarlo. ¿Recuerdas la prueba a la que nos sometían en la escuela de magia? Preguntó llena. Aquella en la que colocaban un objeto sobre la mesa y te decían que lo movieses sin tocarlo. Lo hacías, y entonces lo ponían sobre la mesa otra vez, pero detrás de un muro de ladrillos, y te ordenaban que lo movieses. De repente resultaba mucho más difícil. Como no podías ver el objeto, te era más difícil enfocar la magia en él. Tengo la misma sensación cuando intento lanzar un conjuro, como si hubiese algo delante, un muro de ladrillos, si quieres llamarlo así. Goldemón me dijo que sus sanadores experimentaban algo parecido. ¡Goldemón! Exclamó Taz con ansiedad. ¿Dónde está? Si hay alguien que pueda arreglar las cosas, esa es ella. Se puso de pie, como si fuera a correr hacia la puerta en ese mismo momento. Sabrá qué hay que hacer. ¿Dónde está? ¿Goldemón? ¿Quién la ha sacado a relucir? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Palin miró malhumorado al Kender. Por favor, siéntate y quédate callado. No interrumpas el curso de mis pensamientos. Me habría gustado realmente verla dijo Taz en voz baja, entre dientes, para no molestar a Palin. Tu esposa tiene razón manifestó Yena. Vas a usar el ingenio, ¿verdad, Palin? Sí, así es contestó mientras cerraba las manos sobre el objeto. Diga lo que diga. Diga lo que diga cualquiera. La miró a los ojos. Parecía azorado. Gracias por tu ayuda. Sin duda, mi hermana te proporcionará un cuarto en la posada. Le mandaré aviso. ¿De verdad crees que voy a marcharme y perderme todo esto? Preguntó Yena, divertida. Es peligroso. Dijiste que, en los tiempos que vivimos, hasta cruzar la calle lo es. Yena se encogió de hombros. Además, necesitarás un testigo. O, al menos añadió como sin darle importancia, hará falta alguien que identifique tu cadáver. Muchísimas gracias, contestó el mago, que se las arregló para esbozar una sonrisa, la primera que Taz veía en su rostro. Después respiró hondo y soltó el aire muy despacio. Sus manos, que hacían el artefacto, temblaron. ¿Cuándo lo intentamos? ¿Qué mejor momento que el presente? dijo Yena sonriendo. Capítulo 22 Viaje al pasado Y ese es el verso acabó Taslioff. ¿Quieres que lo repita? No, lo he memorizado, contestó Palin. ¿Seguro? El kender parecía ansioso. Tendrás que recitarlo para regresar a este tiempo. A menos que quieras que te acompañe, sugirió con entusiasmo. Así podría traernos de vuelta. Me lo sé de memoria, repitió firmemente el mago. Y, de hecho, las palabras estaban grabadas en su mente, era como si pudiera ver sus trazos ardientes impresos en la retina. Y no, no vendrás conmigo. Alguien debe quedarse aquí haciendo compañía a la señora Yena. Y para identificar el cadáver añadió Tas mientras asentía y tomaba asiento en la silla, tras lo cual empezó a golpear el travesaño con los talones. Lo siento, se me había olvidado. Me quedaré. De todos modos, no estarás ausente mucho tiempo. A menos que no regreses añadió como si se le acabase de ocurrir la idea. Se giró en la silla y miró a Yena, que había llevado la suya hasta el extremo más alejado de la cocina. ¿Crees realmente que estallará en pedazos? Palin se propuso no hacer caso del kender. Entonaré las palabras mágicas que activan el ingenio. Si el conjuro funciona, creo que desapareceré de vuestra vista. Como dice el kender, no debería estar ausente mucho tiempo. No planeo quedarme en el pasado. Voy al primer funeral de mi padre, en el que, espero, podré hablar con Dalamar. Puede que incluso charle conmigo mismo. Esbozó una sonrisa desganada. Intentaré descubrir qué salió mal. No interfieras, Palin advirtió Yena. Si descubres algo útil, regresa para informar. Tendremos que pensar largo y tendido antes de tomar medidas al respecto. ¿Tendremos? Demandó Palin, trunciendo el entrecejo. Sugiero una reunión de los sabios, contestó Yena. El rey Elfo Hiltas, su madre Laurana, Goldemond, Lady Crisania. Y mientras nosotros difundimos lo que hemos descubierto a lo largo y lo ancho del continente y esperamos a que todas esas personas se reúnan, Derin los mata y roba el ingenio comentó con acritud el mago. Lo utiliza, y todo se habrá acabado. Palin, estás hablando de cambiar el pasado. Replicó severamente Yena. No tenemos ni idea de las consecuencias que tendría para quienes vivimos en el presente. Lo sé, y lo entiendo. Regresaré para informar. Pero hemos de estar preparados para actuar rápidamente después. Lo haremos. ¿Cuánto calculas que estarás ausente? Según Tasleov, para mí transcurrirán cientos de días por cada segundo que pase para vosotros. Calculo que podré permanecer. Ausente una o dos horas de nuestro tiempo actual. Buena suerte en tu viaje deseo en vos queda llena. Kender, ven aquí y quédate a mi lado. Palin nació el ingenio y se situó en el centro de la cocina. Las gemas titilaron y centellearon con la luz del sol. Cerró los ojos y permaneció largos instantes en profunda concentración. Sus manos agariciaron el ingenio y el mago se deleitó con la sensación de la magia. Empezó a entregarse a ella, dejó que lo arrullara, que lo envolviera. Los años oscuros desaparecieron, alejándose como las olas del mar en la marea baja, dejando la recordada playa, suave y limpia, a la vista. Por un instante, Palin volvió a ser joven, rebosante de esperanza y expectativas. Las lágrimas nublaron sus ojos. Con el colgante ácido en la mano entonó el primer verso mientras giró la cara del ingenio hacia arriba, hacia mí. Palin recitó las primeras palabras del conjuro. Tu tiempo es el tuyo propio. Siguiendo las instrucciones, giro la placa del artilugio. A continuación, con el segundo verso, muevo la placa de derecha a izquierda. Así lo hizo mientras recitaba el segundo verso. Pero a través de él viajas. Y al recitar el tercer verso, la plaga posterior cae para formar dos esferas conectadas por varillas. Ve su expansión. Palin dio otro giro al ingenio y sonrió complacido cuando este mudó de forma como estaba previsto. En la mano ya no sostenía una joya en forma de huevo, sino algo que semejaba a un cetro. Con el cuarto verso, rota la parte superior en el sentido de las agujas del reloj y caerá una cadena. Entonó el cuarto verso. Gira y gira en un movimiento continuo. La cadena cayó como Taz había anunciado que haría. El ritmo de los latidos del corazón de Palin se aceleró por la excitación y el júbilo. El conjuro estaba funcionando. El quinto verso me advierte que compruebe que la cadena se haya liberada del mecanismo. Según las instrucciones del sexto, sostengo el ingenio por las dos esferas y las roto hacia adelante mientras recito el séptimo verso. La cadena se enroscará en el cuerpo principal del cetro, que sostendré sobre mi cabeza a la par que entonó el último verso y evocó una imagen clara de dónde quiero estar y el tiempo en que quiero encontrarme allí. Palin respiró hondo. Manipuló el ingenio de acuerdo con las indicaciones mientras recitaba el resto del cántico, que no se obstruya a su flujo. Hace firmemente el final y el principio. Rótalos hacia adelante sobre sí mismos. Todo lo que se haya suelto quedará asegurado. El destino de ti dependerá. Sostuvo el ingenio encima de la testa y evocó una imagen de la guerra de caos, de su propia intervención en ella. La suya y la de Taslioff. Con los ojos cerrados, se centró en la imagen y se entregó a la magia, se rindió a su señora de toda la vida. Ella le demostró su lealtad. El suelo de la cocina se alargó, se arrolló en el aire. El techo se deslizó por debajo del suelo. Los platos de los anaqueles se derritieron y resbalaron por las paredes. Estas se fundieron con el suelo y el techo, y todo empezó a dar vueltas sobre sí mismo, formando una enorme espiral. La espiral absorbió la casa y después el bosque que la rodeaba. Árboles y hierbas se enrollaron en torno a Palin, y luego lo hizo el cielo, y la esfera en la que el mago era el centro empezó a girar, más y más de brisa. Sus pies perdieron contacto con el suelo y se encontró flotando en el centro de un remolino, un caleidoscopio de lugares, gentes y acontecimientos. Vio a Yenayataz pasar velozmente en el remolino, sus rostros un mero manchón, y luego desaparecieron. Se movía muy despacio, pero la gente que lo rodeaba se desplazaba a una velocidad vertiginosa. O quizás era él quien pasaba aceleradamente mientras ellos caminaban lentamente como si lo hicieran bajo el agua. Vio bosques y montañas. Vio pueblos y ciudades. Vio el océano y barcos, y todos eran atraídos para formar parte de la gran esfera en el centro de la cual flotaba él. La espiral desaceleró paulatinamente, el movimiento giratorio aminoró más y más la velocidad y Palin pudo ver a la gente y los objetos con mayor claridad. Vio a Kaos, el padre de todo y de nada, un aterrador gigante con la barba y el cabello de fuego, hirguiéndose por encima de la más alta montaña, su cabeza rozando la eternidad, sus pies plantados en lo más profundo del abismo. Kaos acababa de pisotear el suelo, probablemente matando a Taslioft pero infligiéndose a sí mismo un golpe mortal, ya que Usa cogería una gota de su sangre en la gema gris y lo expulsaría del mundo. La rotación continuó y llevó a Palin Majere más allá de ese momento, hasta la negrura, la más absoluta e impenetrable negrura. Una negrura tan inmensa y profunda que Palin temió haberse quedado ciego. Y entonces dio luz tras él, un ardiente resplandor de fuego. Miró hacia atrás, al fuego, y después hacia adelante, a la oscuridad. A la nada, asaltado por el pánico, cerró los ojos. Regresa antes de la guerra de caos. Masuyo, me dio asfixiado por el miedo. Regresa a mi infancia. Regresa a la infancia de mi padre. Regresa a estar. Regresa al tiempo del príncipe de los sacerdotes. Regresa a la época de Uma. Regresa. Regresa. Abrió los ojos. Oscuridad, vacío, nada. Avanzó otro paso y comprendió que había cometido un error. Había dado un paso al precipicio. Gritó, pero de su garganta no salió ningún sonido. El vendaval del tiempo se lo llevó. Experimentó la horrible sensación de caída que se siente en un sueño. Su estómago acusó el vacío. El suor le bañó el cuerpo. Intentó desesperadamente despertarse, pero le llegó la espantosa certeza de que jamás despertaría. El miedo se apoderó de él, lo paralizó. Estaba cayendo y seguiría cayendo y cayendo y cayendo en el oscuro pozo del tiempo. En el vacío pozo del tiempo. Al haber sido él quien había utilizado el ingenio para viajar en el tiempo, Tasselhoff nunca había visto lo que le ocurría cuando lo usaba. Siempre había lamentado eso, y en una ocasión intentó volver para verse a sí mismo en ese momento, pero no había funcionado. Por lo tanto, lo alegró sobremanera presencial como utilizaba Palin el artefacto, y le encantó ver que el mago desaparecía ante sus propios ojos. Todo ello resultaba muy interesante, pero solo duró unos segundos y después Palin se desvaneció, y Tasselhoff y Yena se encontraron solos en la cocina de los Majere. No explotó comentó el Kender. No, no lo hizo con vino llena. ¿Desilusionado? Un poco. Nunca he visto explotar nada, exceptuando la vez que Fiswan intentó hervir agua para cocer un huevo. Y hablando de huevos, ¿te apetece comer algo mientras esperamos? Puedo calentar las gachas de avena ofreció Tass, que sentía que le correspondía actuar como anfitrión en ausencia de Usai de Palin. Gracias, pero creo que no contestó la hechicera. Echó una ojeada a los restos de las gachas frías que había en la olla e hizo un leve gesto. De asco. Pero si pudieses encontrar un poco de brandy, creo que me vendría bien un trago. Palin se materializó en la estancia. Tenía el semblante ceniciento, el cabello alborotado y la mano con la que hacía el ingenio temblaba de tal modo que apenas podía sujetarlo. Palin. Gritó llena al tiempo que se levantaba de la silla, sorprendida y consternada. ¿Estás herido? El mago la miró enloquecido, sin reconocerla. Luego se estremeció y soltó un entrecortado suspiro de alivio. Se tambaleó y estuvo a punto de desplumarse. Su mano se quedó fláxida y el ingenio cayó al suelo y rodó en medio del destello de las gemas. Tass corrió en pos del objeto y la cogió antes de que rodara dentro de la chimenea. Palin, que salió mal. Llena se acercó apresuradamente a él. ¿Qué ha pasado? Tass, ayúdame. El mago empezó a desplumarse. Entre los dos, Tass y Llena, lo tendieron en el suelo. Ve a buscar unas mantas ordenó la hechicera. Tasslyov salió disparado de la cocina y solo se detuvo un instante para meter el ingenio en uno de sus bolsillos. Regresó al cabo de un momento, cargado con varias mantas y tres almohadas que había acogido en el dormitorio principal. Palin yacía en el suelo, con los ojos cerrados, demasiado débil para moverse o hablar. Llena le cogió la muñeca para tomarle el pulso. Le latía muy acelerado. Su respiración era rápida y rasposa, y tenía el cuerpo helado. Temblaba de tal modo que le castañeteaban los dientes. La mujer lo abrigó con dos mantas. Palin. Lo llamó en tono apremiante. El mago abrió los ojos y la miró fijamente. Oscurida. Todo oscurida. ¿A qué te refieres? ¿Qué viste en el pasado? Él le hació la mano con tanta fuerza que le hizo daño, se agarraba como si las aguas rugientes de un río crecido estuviesen a punto de arrastrarlo y ella fuera su única salvación. No hay pasado. Susurró entre los exangües labios antes de volver a tumbarse, exhausto. Oscurida musitó. Solo oscurida. Llena se sentó en los talones y frunció el entrecejo. Eso no tiene sentido. Dame el grande y dijo a Taz. Taz acercó el frasco a los labios de Palin, que bebió un poco, y sus mejillas recuperaron algo de color al tiempo que dejaba de tiritar. Llena echó un trago a su vez y luego le pasó el recipiente al kender. Taz vio un sorbo solo por hacerles compañía. Déjalo en la mesa ordenó la hechicera. Taz sacó el frasco de su bolsillo y, tras tomar otro par de tragos, por acompañar solo, naturalmente, lo dejó donde le habían mandado. Miró a Palin con preocupación y remordimiento. ¿Qué le pasa? ¿Ha sido culpa mía? En tal caso, no era esa mi intención. ¿Culpa tuya? Gritó con voz enronquecida Palin, cuyos ojos se abrieron de golpe. Acto seguido retiró las mantas y se sentó. Pues claro que es culpa tuya. Palin, tranquilízate. Le instó Llena, alarmada. Así solo conseguirás ponerte enfermo otra vez. Cuéntame lo que viste. Te diré lo que vi. Llena repuso el mago con voz ahogada. Nada. Nada. No entiendo. Tampoco yo. Palin suspiró e intentó concentrarse, poner en orden las ideas. Viajé al pasado y, mientras lo hacía, el tiempo se desplegó ante mí como un inmenso pergamino. Vi lo que ocurrió en la quinta era. Vi la llegada de los grandes reptiles. Vi la purga de los dragones. Vi la construcción de la ciudadela. Vi cómo se levantaba el escudo sobre Silvanesti. Vi la ceremonia inaugural de la tumba de los últimos héroes. Vi la derrota de caos. Y ahí es donde acaba todo. O comienza. ¿Qué acaba? ¿Qué comienza? Repitió Llena, desconcertada. Pero eso no es posible, Palin. ¿Y la cuarta era? ¿Y la guerra de la lanza? ¿Y el cataclismo? Desaparecido. Todo ello. Me encontraba en medio del éter, presenciando la batalla con caos. Pero cuando intenté ver más atrás, cuando miré al pasado, solo vi oscuridad. Di un paso y... Se estremeció. Caí en la negrura, en un vacío donde no brillaría brillado jamás una luz, en una oscuridad que es eterna, infinita. Tuve la sensación de que caía a través de siglos y siglos y que seguiría cayendo hasta que me llegase la muerte, y que después mi cadáver continuaría cayendo. Si eso es cierto, ¿qué significa? Se preguntó la hechicera. Yo te diré lo que significa, barbotó el mago, furioso, mientras apuntaba al hombrecillo. Taz tiene la culpa. El responsable de todo lo que ha ocurrido es él. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Kender con eso? Que no está muerto. Siseo el mago entre los dientes apretados. Cambió el tiempo al no morir. El futuro que vio era el que ocurrió porque... Murió y, con su muerte, pudimos derrotar a caos. Pero sigue vivo. No vencimos a caos. El padre de todo y de nada hizo desaparecer a sus hijos, los dioses. Y estos últimos 38 años de muerte y tumultos han sido el resultado. Jenna miró a Taz. Palin también lo miraba, esta vez como si le hubiesen crecido cinco cabezas, a la psicola. Tomémonos todos otro trago de Brandy, sugirió el Kender, que siguió su propio consejo. Solo para sentirnos mejor. Para despejarnos la cabeza agregó en tono harto significativo. Quizá tengas razón, Palin manifestó pensativamente la hechicera. Sé que la tengo. Y todos sabemos que dos aciertos no equivalen a un error. ¿O es al contrario? Comentó Taz con sentido práctico. En fin, ¿alguien quiere un poco de gachas de avena? ¿Qué otra explicación podría haber? Continuó Palin sin hacer caso de la interrupción del Kender. No estoy seguro, dijo Taz mientras retrocedía unos pasos hacia la puerta de la cocina, pero si me das unos segundos apuesto que se me ocurren varias. El mago acabó de retirar las mantas y se puso de pie. Tenemos que mandarlo de vuelta al pasado para que muera propuso. Palin, no estoy segura. Empezó Jenna, pero él no la escuchaba. ¿Y el ingenio? Demando, frenético. ¿Dónde está? Aunque es cierto que prometí a Fisban regresar a tiempo para que el pie del gigante me aplastara, cuanto más lo pienso menos me gusta, ya que, si bien es verdad que el hecho de que te espachurre un gigante podría resultar muy interesante, solo lo sería durante unos pocos segundos como mucho, y después, como has dicho, estaría muerto. Taz chocó contra la puerta. Y pese a que nunca he estado muerto continuo, he visto morir a gente antes y he de decir que parece lo menos interesante que puede ocurrirle a una persona. ¿Dónde está el ingenio? Demando Palin. Rodó entre las cenizas de la chimenea. Taz señaló el hogar y echó otro trago de brandy. Mirar ello se ofreció Jenna, que cogió el latizador y empezó a remover las cenizas. Tenemos que encontrarlo. Declaró Palin mientras echaba un vistazo por encima del hombro. Taz le ofreció la mano en el bolsillo, hació el ingenio para viajar en el tiempo y comenzó a girar y a desplazar las piezas al tiempo que recitaba el verso entre dientes. Tu tiempo es el tuyo propio, pero a través de él viajas. ¿Seguro que se metió aquí, Taz? Inquirió la hechicera. Solo veo cenizas. Taz recitó más deprisa mientras sus ágiles dedos trabajaban con presteza. Gira y gira en un movimiento continuo. Que no se obstruya a su flujo susurro. Ahora llegaba la parte peleaguda. Palin levantó bruscamente la cabeza, giró sobre sus talones y se lanzó de un salto sobre el kender. Taz sacó el ingenio del bolsillo y lo sostuvo en alto. El destino de ti depende. Gritó, y le complació comprender, mientras el tiempo enrollaba la cocina, el frasco de brandy a él mismo. Que la frase que acababa de pronunciar tenía mucha miga, ya que entre los de su raza venía a significar allá te las compongas. Esa pequeña rata resongo llena, con la vista prendida en el espacio vacío donde el kender se encontraba un momento antes. Así que tenía el ingenio desde el primer momento. Oh, dioses. Exclamó Palin. ¿Qué he hecho? Pegarle un susto de muerte, si no me equivoco dijo llena. Todo un logro, a vida cuenta de que es un kender. Y no lo culpo añadió mientras se frotaba enérgicamente las manos manchadas de hollín en una toalla. Si me hubieses gritado así, también yo habría huido. No soy un monstruo protestó, exasperado, el mago. Estoy asustado, y no me importa admitirlo. Se llevó la mano al corazón. Es un miedo que se haga zapa aquí, peor que cualquier cosa que haya sentido jamás, incluso durante los infaustos días de mi cautividad. Algo extraño y terrible le ha pasado al mundo, llena, y no entiendo qué. Apretó los puños. El kender es la causa. De eso estoy seguro. Si tal cosa es cierta, más vale que lo encontremos propuso la hechicera con sentido práctico. ¿Dónde crees que habrá ido? ¿Al pasado? Si ha vuelto, nunca lo localizaremos. Sin embargo, dudo que sea ese el caso respondió Palin, pensativo. No regresaría al pasado porque, si lo hiciera, acabaría exactamente como no quiere estar, muerto. Creo que sigue en el presente. ¿Dónde se dirigiría? Junto a alguien que lo protegiera de ti manifestó llena sin andarse por las ramas. Goldmoon sugirió Palin. Taz dijo que le gustaría verla solo unos minutos antes de desaparecer. Hola Urana. Pero ya ha estado con ella y, conociendo a Taz, buscará una nueva aventura. Iré a la Ciudadela de la Luz. De todos modos me gustaría comentar con Goldmoon lo que he visto. Te prestaré uno de mis anillos mágicos para acelerar tu viaje hasta allí y ofreció llena mientras se sacaba la joya del dedo. Entre tanto, enviaré un mensaje a la Urana advirtiéndole que esté pendiente y si el Kender aparece en su puerta que le eche el guante. Adviértele también que tenga cuidado con lo que dice y lo que hace. Se instruyó con gesto preocupado mientras cogía el anillo. Creo que podría haber un traidor en su cuerpo de servicio. ¿O es eso o los caballeros de Neraka han encontrado un modo de espiarla? ¿Te importaría? Vaciló y tragó saliva antes de seguir. ¿Me harías el favor de pasarte por la posada para decirle a Usa qué? Bueno, ¿qué? Le diré que no eres un monstruo concluyó la frase llena y le palmeó el graso mientras le sonreía. Lo observó intensamente, con el entrecejo fruncido en un gesto de ansiedad. ¿Seguro que te encuentras en condiciones para hacer esto? No sufrí heridas, sólo una gran conmoción. Admito que no se me ha pasado del todo, pero me siento lo bastante bien para emprender el viaje. Contempló con curiosidad el anillo. ¿Cómo funciona? No muy bien actualmente repuso la hechicera en tono agrio. Te costará hacer dos o tres saltos para llegar a tu destino. Ponte el anillo en el dedo corazón de la mano izquierda. Ahí será suficiente, añadió al ver que Palin se esforzaba por pasar el aro por la deformada articulación. Coloca la mano derecha sobre el anillo y evoca la imagen del lugar al que quieres ir. Mantén esa imagen en tu mente, repítela para tus adentros una y otra vez. Ah, por cierto, quiero que ese anillo vuelva a mis manos. Por supuesto. El mago sonrió lánguidamente. Adiós, Yena, y gracias por tu ayuda. Te mantendré informada. Siguiendo las instrucciones de la hechicera, puso la mano derecha sobre el anillo y empezó a evocar la imagen de las cúpulas de cristal de la Ciudadela de la Luz. Palin dijo Yena de repente, no he sido completamente sincera contigo. Puede que tenga una idea de dónde encontrar a Dalamar. Estupendo. Mi padre tenía razón. Lo necesitamos.